Respirar y para entregarme día a día, día a día, día a día, un nuevo día. Diga esas cosas, no me asuste, bueno, que a mí los muertos no me asusten. Entonces es verdad que te casaste con la campestre, pero que valiente eres, Erasmo. Mira, la cartilla. ¿Y qué estás aprendiendo a contar? Bueno, hijo, caramba, por fin te adignaste a llegar. Bueno, ay, mi hijo. Buenas. Bueno, papá, ella es Angélica, mi esposa. Un placer, hija, un placer. Hola, suegrito, ¿cómo estás? Bueno, ya nosotros nos conocimos de antes, ¿no? De la otra vez, pero bueno, Angélica Rodríguez. Sí, sí. Angélica, ella es Rosetta, la asistente de papá. Y su futura esposa, Erasmo. Hola, niña. Qué jovencita. Y bueno, el señor Alex Parra, el abogado de la familia. Ay, le damos mucho y parió la abuela. No, no lo digo porque en esta familia hay como mucha gente. Pero no se preocupen que yo sé contar los pollos y nunca pierdo la cuenta. Bienvenida, Angélica. Dale, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a ver cuánto duras. Pues venga un abrazo, nuera. Esta es tu casa. Ver a mi hijo feliz para mí es suficiente. Bueno, bienvenida a la familia, señora de la Vila. Bueno, no solo basta con tener el apellido, hay que saber llevarlo. Yo podré ayudarte. Cuenta conmigo para lo que necesites, Angélica. ¿Qué hacemos aquí? Nada. Solo quiero que veas de dónde vengo yo. Ah, pues, señor Ivio. ¿Cómo que de dónde vienes tú? Tú no eres de Caracas como yo. Esto, Francisca, soy yo. Un pobre pata en el suelo. Yo lo único que quiero es que tú veas cómo es mi mundo. Así que, bienvenida. No es mucho, pero es de verdad. Bueno, mira, Perinola, ¿quién llegó ahí? Pero si es nada más y nada menos que el Vasco Mayor. ¿Qué dice el pan a Toribios? ¿Qué pasó, mi pan? ¿Cómo está todo? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, aquí les presento a una panita mía burda de resta. Así que no me la vayan a malandrear, ¿ok? Francisca, este es Careborne y Perinola. Unos panitas míos de la infancia. Bonito tu anillo, mami. ¿Qué pasa, Perinola? Dale, a mí te tranquila, ¿qué pasa? Mire, y esta es la jequita que tú puedes hablar de esta. Bueno, ¿qué pasó, pano? Chichito, ¿qué fue? Vamos, vamos, callando que se te va el autobús. Vámonos, vámonos. Y moca que los estoy vistiando. Vamos, date. Bueno, bueno, bien, fino. Bien. Bueno, Francisca, ellos no son muy educados que digamos, pero son panitas. Son unos panas. ¿Y tú, tus amigos les hablas de mí? Ay, pero bueno, familia, rompamos el hielo. Yo supongo que don Diego tenía muchas cosas que hablar con Erasmo, mientras yo podría mostrarle la mansión angélica. Bueno, fíjate, Malina, que ya está pensando. No te preocupes, pero, no. Yo puedo solita. Además, me acompaña el pollito inglés, ¿verdad? Bueno, vamos a la biblioteca, hijo. Venga. Si nos da, hasta luego, Jorge. Un placer, Angélica. Adelantelo. Pues sí. Entonces tú eres la vaquiana aquí. Uy, ya lo dime, porque el polvo busca el polvorín. Para empezar, me tratas de usted. Porque no te he dado confianza. Recuerda que yo soy una señora. Yo también soy una señora y con un apellido que tú no tienes. Así que vamos a tratarnos las dos como vados del mismo charco, ¿te parece? Ay, Angélica, qué cosas tienes. Bueno, ni modo, ¿verdad? Como primas políticas que somos, me puedes decir Malena. Bueno, venga, acompáñame. Por aquí. Tu mujer va a traer muchos problemas a esta casa. Sobre todo con Marcelo. Papá, yo realmente no te entiendo, porque yo pienso que deberían estar contentos, ¿no? Como todos deberían estar contentos por lo que me está sucediendo y por mi esposa, ¿no, Jorge? Claro que estamos contentos, Erasmo. Pero tienes que entender la situación. Mira, Marcelo tuvo su jujú con Angélica y estuvo a punto de dejar a Malena por ella. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Lo mejor es que Marcelo se va. No, 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 no te equivoques. Roseta, nosotros somos familias y vamos a aprender a convivir juntos. Y es más, esta casa también es de Marcelo y yo no lo voy a sacar de aquí. Oye, hijo, yo no quiero parecer grosero, pero ustedes se casaron con separación de bienes. Papá, Angélica no está aquí por dinero. Y perfectamente lo podemos hacer, no te preocupes por eso. Bien gafa que es esa Angélica. Si no se casó por los reales, entonces ¿para qué se casó contigo? Es muy difícil hacer que el personal de servicio cumpla con su deber. Pero bueno, como tú comprenderás, el nivel intelectual no les da. ¡Ay, Matías! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué bueno verte la cara sin alguien en esta casa que sonríe de verdad! ¡Ay, abrázame mucho, abrázame para que se me quite este miedo de perro perseguido! ¡Ay, Angélica, mi amor, bienvenida a tu casa y al lado de tu marido, que es el mejor de todos los hombres! ¡Ay, Luna, mi hijita! ¡Qué bonita, hombre! ¡Luna! ¡Ay, sin gente como una, no juegues! En esta cocina tan grandota y bueno, no por la cocina, sino por la gente buena. La verdad, niña, es que manejan la popularidad con una maestría. Bueno, sí, es que yo soy campesina. Y a mí no me importa, yo lo digo aquí, delante de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero cuéntame, ¿qué te parece la casa? Ah, bueno, grande, grande como mi sabana. Ya. Bueno, te cuento que me hicieron una entrevista en la revista más sofisticada del país. Y bueno, por supuesto, yo me fotografié en todos los espacios de la casa. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres, eso sí, cuando te eduquemos, obviamente. Yo te puedo hacer los contactos para que te hagan una entrevista en una revista como esa. ¿Sabes qué? No. No, porque yo no ando en campaña y tampoco estoy buscando votos. Si la gente me quiere conocer, que venga, que yo está cantando, me presento. ¿Te parece? Imagínate, niña. Cualquier mujer se moriría por solita en una revista como esa. Pero bueno, ¿qué puede entender tu cabecita de eso, verdad? Ay, qué cómica. Ay, qué bueno, mi loto. Ay, qué bueno. No te muero. No te muero, no es solo un pedacito de tu ingenuidad. Hazme tocar el infinito un poco más allá. No te muero, no es solo un pedacito. No te muero, no es solo un pedacito. Y ya está. Gracias.